Bienvenidos al Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso. Atendemos a estudiantes de prekínder a cuarto medio en una infraestructura creada especialmente para suplir las necesidades de nuestros estudiantes y equipada con tecnología especial en cada sala, para hacer del establecimiento un lugar propicio para el aprendizaje. Contamos con un equipo multidisciplinario de profesores, fonoaudiólogas, educadoras diferenciales, psicólogas, auxiliares y administrativos. Que trabajan en función de cumplir nuestro objetivo de crear personas cristianamente inspirados e históricamente ubicados para que puedan alcanzar una síntesis consciente entre razón y fe. En nuestro proyecto educativo priorizamos la inclusión de las personas, propiciando espacios especiales para la contención y la seguridad de los estudiantes. Promovemos la vida sana a través de talleres de deporte y la formación de la comunidad con alianzas estratégicas con otras instituciones. Este es nuestro colegio, un lugar que apunta a educar el corazón con un estilo que promueve con afabilidad y firmeza la prevención, animando y orientando, favoreciendo la actitud de acogida en un clima de bien unida familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!